Así, rodeada de alebrijes, les comparto hoy la información. Lamentablemente, una nueva matanza en el país, en los límites entre Chihuahua y Sonora. Fueron asesinados nueve familiares, el activista mormón Julián LeBarón, seis de ellos niños. Y así se investiga si fue un ataque directo o una confusión. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que esto ocurrió cuando tres mujeres y 14 menores fueron emboscados. Donald Trump escribió en Twitter que si México necesita ayuda, Estados Unidos está dispuesto a involucrarse. Dijo que los cárteles se han vuelto tan poderosos que necesitan a un ejército para derrotarlos. Y bueno, pues se pone a disposición. El presidente López Obrador agradeció el apoyo, pero dijo que le corresponde al gobierno de México resolverlo. En otros asuntos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó las malas interpretaciones que se hicieron sobre este video en el que dijo que es legal la ampliación de mandato en Baja California. Reiteró que es un asunto que deberá resolver la Suprema Corte. Y el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que van a eliminar, otra vez sí, el artículo que legaliza los autos chocolate. Y Chile vivió una jornada más de protestas contra Piñera, saqueos, enfrentamientos. En medio de esto, un sismo de 6.1 sin consecuencias y Piñera afirma que no va a renunciar. Y vamos ahora con la información deportiva, Brody. Bueno, este sí, no sabía si preguntárselo al guapo o al más guapo. Al más guapo. Cuéntanos pues de los balonazos, Brody. La final de la Copa Libertadores no será en Chile el 23 de noviembre. Hoy se reúne la Correbol para dar a conocer la nueva sede. Es entre River Plate y Flamengo. Los vaqueros de Dallas, 37-18, los gigantes de Nueva York. Ni un gato negro que se atravesó en la cancha impidió la victoria de los vaqueros. Preparan maletas, Pau, muchachos, porque nos vamos a Acapulco. Rafa Nadal confirmó su asistencia al Abierto Mexicano de Tenis. Así que allá estaremos en el Abierto Mexicano de Tenis con Rafa Nadal. Para el Abierto Mexicano y para Acapulco. Estoy lista siempre. Vámonos pues. Ahí está. Con tu clon. Gracias, hijo del Brody. Gracias a todos.